Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo un nuevo video de noticias y es que les voy a explicar por qué nada más en algunos países han subido el precio del Paz Royale, aparte les hablaré de otras noticias que sin duda no se pueden perder, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y estén como siempre muy bien informados. Aprovechando en este video quiero enviar un gran saludo a todos los miembros del canal, primero a THX Layandari, Boom Boom Facha, X Micro Fire, Mariano A, Ángel David, Huipsillo y Luis Reyes. Muchísimas gracias por ser patrocinadores del canal, si quieren pertenecer a esta gran familia y ser patrocinadores se los voy a agradecer bastante, aparte van a poder disfrutar de grandes beneficios. Y por último no se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos, sin nada más que agregar comencemos con este video. Y vamos a comenzar con la noticia bomba del por qué en algunos países han incrementado el precio del Paz Royale, decirles de antemano que esto no fue culpa de Supercell, sino que las tiendas tanto App Store como Play Store han puesto un nuevo impuesto. Y para que lo entendamos mejor acá les tengo una página web, si quieren ir a visitarla pues el link se las dejo acá abajo en la descripción de este video. Como esta página va a estar en inglés basta con nada más darle clic derecho y darle en traducir a español, esperamos un rato a que se haga la traducción y ya estaría. Esta página menciona a partir del 5 de octubre de este año 2022 los precios de las aplicaciones y las compras dentro de la aplicación aumentarán en los siguientes países y mencionan Chile, Egipto, Japón, Malasia, Pakistán, Polonia, Corea del Sur, Suecia, Vietnam y todos los países o territorios que utilizan la moneda del euro. Aún no se sabe el por qué incrementaron los precios en estos países, pero de lo que sí podemos estar orgullosos por primera vez es que somos de Latam. Y es que en países como Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Argentina, Brasil y todo el continente de América a excepción de Chile sigue con el precio normal. En mi caso yo soy de Guatemala y el precio sigue estando igual, 5 dólares por un Paz Royale. Déjenme en los comentarios de qué países son y si vieron algún incremento en cuanto al precio del Paz Royale o de alguna otra oferta. Ya saben, los leo acá abajo en los comentarios. Pasamos ahora con la siguiente noticia y es que han sacado nivel 15 en Clash of Clans, han sacado mascotas en Clash of Clans y han sacado nuevos niveles para ese nuevo nivel 15. Seguramente ustedes se estarán preguntando por qué les digo esto si eso no tiene nada que ver con Clash Royale. Pero al igual que en Clash of Clans va a haber una gran actualización, lo mismo se espera en Clash Royale. Obviamente no se espera un nivel 15 en Clash Royale, pero al menos ya está confirmado que en algún momento en el futuro tendremos un nivel 15. Ya que como va de la mano Clash Royale con Clash of Clans, es muy posible que igualmente saquen el nivel 15 en Clash Royale. Actualmente no lo veo nada factible porque acaban de sacar el nivel 14. Justamente hace un año entonces no veo nada lógico que después de un año saquen un nivel 15. Pero igualmente déjenme acá abajo en los comentarios cuál es su opinión. Si ustedes hubieran querido que sacaran ya más rápido el nivel 15 en Clash Royale o si está bien que se esperen un rato. De momento lo único que sabemos de la nueva actualización de octubre es que vendrán dos nuevas cartas. Se espera que le hagan mejoras a las guerras de clanes y pues por allí voy a ir haciendo otros videos en donde les iré mencionando más cosas. Y como última noticia el día de ayer en Clash Royale han sacado nuevas ofertas y una de ellas es la oferta del estandarte de temporada. Tenemos tres nuevos banners y un nuevo fondo. Estas cuatro cosas por un precio de 5 dólares, lo mismo que cuesta un paso real. A menos que seas de Europa y te va a costar 6 dólares o 6 euros. Que por cierto, primera vez que me alegro de no ser de Europa. Yo lo que les recomiendo si es que nada más tienen 5 dólares para gastar es que se los gasten en el paso royal. Ya que ahí van a tener un skin de torre, un emote, un libro de libros, muchísimo oro, muchísimas cartas y bastantes comodines. En cambio, si son de las pocas personas que tienen la cuenta al máximo, pues tranquilamente pueden comprarse este estandarte de temporada. Aunque igualmente yo me esperaría un poco porque recuerden que vendrán dos nuevas cartas. Así que el Pass Royale va a ser muy importante esta temporada. Y por último, también tenemos otras ofertas especiales. La primera por 3 dólares que nos trae 200 gemas y 10 mil de oro. La siguiente de 15 dólares en donde nos van a dar 3 legendarias y 10 comodines épicos. Y por último, una de 40 dólares que nos va a traer una Magic Coin, 250 comodines raros y 55 mil de oro. La que yo más recomiendo de estas ofertas es la que cuesta 3 dólares porque lo veo bastante factible, lo veo bastante bien y nos dan bastantes cosas. Igualmente déjenme ustedes en los comentarios si se compraron el Pass Royale, alguna de estas ofertas especiales o si se compraron el estandarte de temporada. Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, sugerencia o comentario como siempre los leo acá abajo. Yo me despido mucha, nos vemos en un próximo video. Adiós. Y a ver qué sale, por eso no tenía puesto los audífonos, por eso no me concentraba bien. Ok, ahora sí, ahora sí, a ver qué sale. Dice, ¿puedes retrasionar una partida que mandé al clan? Ok, si me da tiempo, sí. Ese mazo es de Benihu, ¿cuál mazo? Bueno, va el quebra acá, lado izquierdo, a ver, uff, no, lleva el de P.E.K.K.A. Lleva el de P.E.K.K.A. Lleva el de P.E.K.K.A., gente, lleva el de P.E.K.K.A. P.E.K.K.A., P.E.K.K.A., ¿en qué clan estás? Se llama Bailón Army, el clan en el que estoy. A ver, contra P.E.K.K.A. Si lleva el... Si lleva veneno, estoy fuera. Si lleva veneno, nos despedimos mucha. De verdad, si lleva veneno, nos vamos despidiendo. Vamos... No tendría ninguna chance porque literalmente el veneno es hard counter del cementerio, ¿ok? A menos que haga una mala jugada que defienda mal. Bueno, y el P.E.K.K.A. lo que aguanta. Es que eso no tiene ningún tipo de sentido, de verdad. Ok, tiramos ya a Valkyria con cementerio. Yolo, ¿no? Yolo. 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 Bueno, voy a comprar el pase de Fortnite en la próxima temporada con tu código. Ok, muchísimas gracias, brother. Uy, bueno, yo aquí hablando. Y no había puesto atención a la partida. Bueno, 2100. Uno más de la Valkyria. Buenísima, 1900. Ojo. Bueno, bueno. ¿Desde cuándo los bárbaros hacen todo ese daño? En la torre. Hola. Bueno, este... A ver, para el P.E.K.A. Tenemos el príncipe, que obviamente es mejor con carga. Pero no lo voy a poder lanzar. ¿Por qué? Porque tengo que gastarlo acá con la bandida. Tengo el ciclo un poco malo. Porque necesito la Valkyria cuando él tenga la bandida. Ok, entonces hay que ciclar un poco mejor. Ok, empezamos ya en el último minuto. Él tiene, yo creo que veneno. Así que yo creo que va a ser complicadísimo. Tiene Lewis ahora en ciclo. Ok, baby por acá. Y la torre Tesla no logra matar al P.E.K.K.A. Un poco XD. Bueno, este... Esto se va por la otra línea. No, bueno. GG. GG. GG, gente. Bueno, esta torre... El Lewis no lo defiendo porque... Porque no, la verdad. Está full de vida, así que no me interesa mucho. Aquí veneno para el arquero ese. Aquí la torre Tesla ahora sí muy bien lanzada. Esto aquí para la bandida. El baby que se despacha todo eso. Increíble, queda con vida. Va a tirar P.E.K.K.A. Bueno, tira el arquero otra vez. Un golpe, un golpe. Por favor, un golpe, mijo. Bueno, bueno. 1.900 a 1.500. Bueno, bueno, bueno. Uy, qué buena. No, 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 no. Ojo, el arquero estaba pegando a la torre. Qué mentira. Qué guasero. Vean esto acá. Bien. 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 1.300. Uy, tiene bola de fuego en lugar de veneno. Ojo, ojo. 1.000, 1.000, 1.000. Vamos, vamos. Yo sé que podés, yo sé que podés. Buena, buena, buena. GG, GG, GG. GG, GG, GG. Uy, 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 uy. Se me enteró atrás acá. Vámosle, vámosle, vámosle. Pilas, mijín. Pilas, pilas, 700, 600. Tira iwis, venena acá para ralentizar todo eso. 300, 200, 165. Hay que ciclar, hay que ciclar un veneno. Y ya está. Ciclamos veneno, ya está, gente. Ciclamos veneno, ya está. No, le... Qué buena, hazle, mote. Voy, 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 este... Ahí está. No, 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 no ¡Suscríbete!